Bueno, yo estoy listo, ¿eh? Reinaldo, si ya estás listo, tus siete minutos comienzan a partir de ahora. Y empiezan con una foto. A ver si el director me ayuda. Va a aparecer por ahí. Va a aparecer por ahí, sí, sí. Ahí la tenés a la foto. Y me gustaría que me cuentes esa foto, porque nosotros dos no hablamos mucho de nuestras madres. No las tenemos ya, ninguno de los dos. Y a pesar de que hablamos de muchas cosas y muy profundas, creo que nunca hablamos mucho de nuestras madres. Porque no hablamos de lo que está sobreentendido. Porque el dolor, para mí, ¿no? Los amigos te ayudan a llevarlo, no a operarlo. Y esa foto, por supuesto, muestra qué dice esa foto. Dice que siempre fui fanático de la serie IAR. Esa foto dice que a veces estoy casado. Y esa foto me abraza mi mamá. Y mirá cómo te reís, ¿no? Tremenda. Mirá, estaba viva. Eso dice la foto. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vieja? ¿De verdad? Sí. La voz. Mirá. Odio no recordar la voz. Si va en joda te digo a los bareniques porque nadie va a cocinar de esos bareniques, como ya se sabe. Pero si me preguntás en serio, es la voz. Yo nunca publiqué una nota cuando trabajaba con vos, en Rosario 12, con firma, sin que mi madre tenga algo para comentar. Y nunca me fui de un programa de televisión. Sin que ella te dijera algo. No, algo no, que era el mejor del mundo. Que nunca había visto algo igual. Y me tuve a acostumbrar. Entonces, muchas de las cosas que aprendí, tuvo razón en cosas que yo le porfié. Eso me duele. Pero muchas de las cosas que yo, bueno, tuve que aprender, fue esto, de vivir sin esa voz. No sé si puedo usar la otra foto o es mucho. Sí, dame la otra foto. Si vos me preguntás es mucho. Si vos me preguntás es mucho. No hay piedad para Rosy, ¿no es cierto? Porque también está tu mamá. Pero está también tu hijo. Sí, mi mamá... Qué loca esta foto. No, qué loca esa señora. ¿También? No, no. Se puso de Batman tu mamá. Sí, mi mamá siempre tuvo un nivel de locura más o menos importante. Pero lo tenía como contenido, como los actores que actúan un poquito. Y cuando apareció Pedro, su primer nieto, toda esa locura, toda esa risa, se hizo, ¿viste? Se hizo disfraz. Jugaba... Pedro iba a su casa. Por ejemplo, me parece muy loco que Pedro no la recuerde. Es loquísimo que una señora que se alquiló un departamento en una ciudad donde no vivía solo para estar cerca de su nieto y que nunca se había disfrazado antes. No era tan festiva. Fue Batman, fue princesa, fue un bradaña, fue la bombonera del cine, fue cocinera. Y algo de eso debe haber quedado. Pero la verdad es que me mata saber que él no la recuerda tanto. Fue una gran abuela. Hablemos un poquito de tus hijos. Yo sé que vos es un buen papá. A lo mejor es una... Bueno, sí, me animo a bancar esta opinión porque te conozco, te escucho todo el tiempo hablar de tus hijos, lo que hacés. Y pensaba que uno a veces trata de ser una especie de superhéroe. Vos usás mucho esa idea, ¿no? Que no se puede, pero uno intenta ser una especie de superhéroe. Y pensaba, ¿te preocupa más el mundo que queda para tus hijos o los hijos que dejas para el mundo? Mirá, los hijos que dejo para el mundo van a estar bien siempre. Para el mundo. Suena muy soberbio. Primero la pegué con las madres. Primero la pegué con las madres. ¿Cómo decir que ella no la pegaron con vos, no? No, claro. Claro. Como pasa con la madre de tus hijos. Gracias. Yo estoy entrevistando y me queda poco tiempo, así que... No, pero para poner un ejemplo que se entienda. Para que se entienda. Sí, pasemos a otro tema. No, pero la pegué con las madres. Es decir, cuando pienso, ¿qué hijos le dejo al mundo? Le dejo hijos que fueron queridos. Siempre les voy a dejar hijos que fueron queridos porque tienen muy buenas madres que los aman. Y eso es un montón. Y un padre muy dedicado, digamos, ¿no? Muy dedicado. Y le dejo al mundo dos hijos criados con amor y con ideas. Está muy bien eso. En ninguna de las casas por las que ellos circulan, que es la vida que tienen, por todas esas casas se puede circular tranquilo. Porque hay buenos valores. Sí, lo quiero aprovechar. Vos hiciste algo en televisión loquísimo, para mí por lo menos, que es desnudarte en televisión. Pero no quiero hablar del hecho puntual en sí. Siempre pensé mucho en eso porque acá entrevistaste cantidad de gente, muchos tipos pintones, muchos actores, ¿no? Y siempre se hace el mismo jueguito. Yo te tengo muy calado. Creo que la gente también, sí. Que decís, no, yo soy el feo, el gordo, todo eso, ¿no? Como estás ahora con un tipo que juega en primera C en ese aspecto, como vos. No me vas a hablar. Que rema, que rema. Sí, sí. Estoy preguntando yo. El tema es, una pregunta de noticia nunca. Este verso del gordito, el feo, que después se desnuda en cámara. Yo no me desnudaría nunca en cámara, no me sacaría la remera, la camisa. Voy a esto. ¿Es porque sos un tipo muy seguro o porque disfrazás tu inseguridad de esta manera? Mirá. Primero. Hago de feo porque soy feo. Si no, no nos vamos a entender. Ya me empezaste a hacer versículo. No, es que hago de feo. ¿Sos seguro o inseguro? No es tan compleja. Soy productor de televisión. ¿Con tu cuerpo, con tus cosas? Es lo mismo. Soy productor de televisión. Y si faltan 10 minutos para el aire. Y está por bajar Hangling como estaba por bajar ese día, Rolando Hangling, en Sábado Bus. ¿Cómo le contamos a la gente? Que venía a ser un desnudo en Miami. Mirá, se me fue el tiempo. ¿Y no hay chiste? Si no hay ningún chiste. Y viene un compañero y dice, che, y si lo esperás en bolas, yo primero, antes que gordo y antes que feo, soy productor. Y si el chiste va, ¿sabés qué hago? Dos cachetazos y me pongo en bolas. Y me pongo en bolas. Mirá, aplaudiendo de pie estoy. Gracias Reinaldo, sos un grosso, un grosso. Siéntate ahí, tren, chiquito, por favor. Tranquilo, tranquilo.